No puede seguir gobernando como tal el Perú. Hay una crisis de régimen en ese sentido. El régimen que nos gobierna ahora no puede seguir sin el mismo. Ya entró en una crisis de modificación y cambio. ¿Para dónde se va a modificar? Hay bien de los grandes desafíos que nos plantean las responsabilidades del Perú. Y que espero que el día de hoy con nuestros amigos que estamos aquí conversando podemos precisarlo, analizarlo, plantear mayores ideas, plantear mayores hipótesis, plantear mayores diseños de lo que se viene y desafíos de lo que el Perú puede y debe hacer. Nos deja por un lado las rebeliones indígenas. Entonces aquí está el argumento que Dagmer también acaba de referirse a él de Tupac Amaru. Hubo un ciclo de rebeliones indígenas a lo largo de todo el siglo XVIII, los años 1700, y ese ciclo de rebeliones indígenas expresaría como la voluntad de la nación indígena por recuperar la autonomía, por volver al pasado, por volver a los años prehispánicos. Y el punto más alto sería Tupac Amaru. Tupac Amaru, les recuerdo, no proclama una república, no se interpreta a sí mismo como libertador, no es un presidente ni un candidato a presidente de la república, es un inca. Asumen el incanato, ¿no? Él es descendiente del último inca, por eso es Tupac Amaru II. Entonces es la restauración del Tahuantinsuyo lo que le importa. Entonces, vendrán tiempos diferentes, que son una generación después los libertadores, ¿no? Y estos sí son pues la patria criolla, ¿no? Aquí con el discurso sobre la patria criolla, que nace de una victoria continental, pero que fundamenta un régimen a lo largo del siglo XIX que excluye a la indígena de la ciudadanía, que lo pone de lado, con el discurso sobre la patria criolla, Dan Merck va concluyendo su parte referida a la historia y nos deja el discurso sobre el neoliberalismo, que es exactamente el inverso al Perú prehispánico. Carece de autonomía, es dependiente. Ignora el territorio, no lo asume, no lo maneja. No genera conocimiento propio y no se apoya sobre una red de caminos racional que evite los desastres naturales, sino por el contrario, es una red de caminos actual que va de frente a las partes bajas y por lo tanto que es arrasada en cada época de huaicos. De tal manera que el Perú del neoliberalismo, que dejaré el resto de la mesa para que lo comente, es inverso al Perú prehispánico. Y en realidad la propuesta lo que busca es cómo recuperar esa edad de oro y que se vuelva un tiempo presente. Dan Merck postula que es a través de un esfuerzo consciente y donde hay algunas consignas fundamentales, algunos propósitos, algunos fines fundamentales. Y en este libro ha incorporado el concepto de la belleza. La lucha por la belleza ocupa una porción importante de la propuesta de Manuel. O sea, a mí me parece que eso se puede plantear como un ideal y como un tema de reflexión importante. Pero en verdad las cosas se van a resolver en el plano de lo local, lo global, lo nacional, en conjunción con lo internacional. O sea, en estos momentos, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? Tenemos la Alianza del Pacífico, Colombia, Chile, México y Perú que miran hacia Estados Unidos y hacia el Asia. En un momento en el cual el libre comercio está en crisis porque Trump no lo quiere, hay el Brexit, etc. Y nos peleamos, o sea, y se destruye la comunidad andina y no queremos relaciones con Mercosur como Alianza del Pacífico porque decimos que son unos proteccionistas, etc. O sea, América Latina no tiene proyecto propio. Algunos países podrán tenerlo, pero como no tenemos. Hace poco me invitaron a un seminario en China donde era relaciones y China tiene clarísimo lo que tiene que hacer. negocia con CELAC, que es la Comunidad de Estados de Latinoamérica y del Caribe y desde esa base ha armado seminarios, conferencias, planes, etc. y negocia con América Latina. Ahí termino. Pero en verdad no se negocia con CELAC. CELAC es una pantalla. China negocia individualmente con cada uno. Con Argentina, con Bolivia, con Colombia, con Chile, con Perú, con todos. En algunos le conviene la soya, en otros le conviene más el recurso natural. Con Chile le conviene el cobre, le compra cobre. A Ecuador y a Venezuela le compra petróleo. Y además nos exportan muchos productos industriales, con lo cual tenemos una relación bifocal, no sé cómo se dice. Total, una relación de dos caras, bifronte, digamos, con China. Por un lado queremos un mercado a toda costa, pero por otro lado China también acá vende a precio barato, tiene problemas de amarra, tiene problemas de toda una serie de las importaciones. Pero entonces, ¿cómo armamos una política de esa naturaleza? O sea, una política latinoamericana. No estamos con el TLC, no estamos con el TPP, Manuel habla mucho de eso, de la famosa, de una trenza lobista y corrupta, que es finalmente a lo que hemos llevado. Entonces yo creo que esos temas que él nos da para la reflexión, a mí me parece que es evidente que hay que cada vez más tratarlos en conjunción con diferentes países, con diferentes fuerzas políticas, en otros países con diferentes fuerzas sociales, porque así como era muy difícil que haya socialismo en un solo país, o que haya buen vivir en un solo país, ¿no es cierto? Es muy difícil que nosotros, como solo país, como Perú, obtengamos un crecimiento independiente total. Es clave planteárselo, y a mí me parece muy bien la independencia, el bicentenario, todo lo que está dicho acá, ¿no? Todo. Pero como reflexión en el mundo tal cual lo vemos ahora, yo me inclino a pensar que aquello de la patria grande, la América Latina, las relaciones con el UNASUR, etc., que hoy en día, por más que lo querramos, sabemos dónde está, son aquel esfuerzo que debiéramos emprender, comenzando primero por lo nuestro, evidentemente, pero teniendo como eje y como norte América Latina y el Caribe, y quizá no solamente América Latina y el Caribe, ¿no? El famoso comercio sur-sur, o las relaciones con la China, con la India, con África del Sur, o con otros países africanos, con países del Oriente Medio, ¿no? Tampoco se trata de hacer una oposición norte-sur completa, pero sí de pensar estos temas y problemas en ese mar. La República de Ciudadanos que plantea Manuel, y que lleva también a una serie de debates que se plantearon desde las ciencias sociales y desde la construcción política, sobre la forma como el país ha ido encontrándose con los sujetos de la transformación social, ¿no? Alberto Flores Galindo planteó el tema de repúblicas sin ciudadanos, que el país se había conformado como república sin lograr asegurar condiciones de ciudadanía, derechos a la gente, ¿no? Y hace poco Alberto Vergara sacó una respuesta que decía que más bien el problema es que había ciudadanos, pero que no había república, ¿no? Sacó este libro de Ciudadanos sin República. Y Manuel vuelve a traer el tema a discusión también, planteando esto como un desafío abierto, ¿no? Más que un debate de que si tenemos más república o menos ciudadanía, ¿cómo hacemos para que estos dos temas se encuentren y puedan garantizar lo que él llama una patria hermosa, ¿no? A mí igual me llama la atención porque Manuel es socialista y es marxista, y el lenguaje que usa es bastante de la tradición liberal, ¿no? Y a mí me llama la atención porque desde la sociología creo que también es un momento de repensar estos conceptos, ¿no? Y este cuerpo de pensamiento liberal, si es posible pensar otras epistemologías, otras premisas de cambio social desde el marxismo, ¿no? Porque el sujeto de la transformación social y el que va a construir a la patria hermosa para Manuel es el ciudadano, digamos, la ciudadanía. Hace 30 años se hubiera dicho a la clase obrera o a la clase campesina, ¿no? Hay otros debates, por ejemplo, en España, ¿no? Este tema de Podemos que dice, no, el sujeto de la transformación social ahora es el pueblo, se ha vuelto a retomar el tema del pueblo como el actor social. Y creo que este es un debate que da para profundizar. Me parece interesante cómo nos... O ya no hay sujeto, la multitud, que es lo que plantea gente con Holloway, ¿no? O los mismos zapatitos. Creo que ahí hay un tema que nos interpela también desde quienes estamos trabajando, apostando por construir opciones de izquierda que combinen el pensamiento, la acción, esta vieja ilusión granchiana del intelectual orgánico. ¿Cómo hacemos para acercar estas premisas que nacen de una tradición liberal con otras que tienen más bien una tradición revolucionaria, digamos, no? Voy a referirme al libro de Manuel en mi condición de militante de la izquierda que se siente heredera de la herencia de Mariategui en el sentido de la fundación del socialismo en el Perú que recoge Manuel en su libro, que se siente parte además de un proceso que llevó a que la izquierda se convierta en una fuerza principal del escenario de disputa de la democracia con la formación de Izquierda Unida, pero que también se reconoce hoy en un momento de crisis que se gestó a finales de los 80 y que a pesar de que hoy hemos recuperado la presencia en el ámbito de la representación política nacional con una bancada de izquierda, todavía los esfuerzos y la acumulación de esfuerzos son insuficientes para enfrentar los retos de la crisis de régimen de la que Manuel hace referencia y que abre la posibilidad al cambio político en nuestro país. En ese sentido quería referirme principalmente a una afirmación que Manuel señala en el último capítulo, en el capítulo adicional al libro y que asevera que el Perú está abierto a un proceso constituyente. Un proceso constituyente que, digamos, está delimitado en el plano internacional por el cambio civilizatorio, la posibilidad del cambio civilizatorio y en el plano nacional por esta crisis de régimen que ya varios han comentado. Y que, señala Manuel, abre la posibilidad a superar la república lobista, como él ha denominado, a la conformación de la relación Estado y ciudadanía que se inaugura con el fujimorismo y la era neoliberal y superarla para construir la república de ciudadanos. Creo que el libro de Manuel Dahmer es importante porque nos ayuda a comprender en particular dos temas que yo considero que son fundamentales para el Perú contemporáneo, como el Perú al 2021. El primer tema tiene que ver con lo que ocurre con la globalización actualmente. El momento que pareciera que se encuentra en un proceso de implosión, de transformación, podemos decir, de cambio, como no lo anuncian los recientes sucesos internacionales que todos conocemos y luego de alguna manera vamos a desarrollar. Y el otro tema que me parece fundamental para el Perú actual es el significado del bicentenario. Creo en contexto de la cercanía a estas fechas, entendiendo que Perú es el último país que llega, o uno de los últimos que llega, creo que es fundamental entender esto que acabamos de señalar. En ese sentido, Manuel Dahmer, creo que cuando habla de crisis del régimen, crisis sistémica del régimen, nos está hablando de esta posibilidad que tiene que ver con la misma conquista, que tiene que ver con los mismos orígenes de la propia modernidad, recuperar la utopía, que esta utopía, como decíamos, se construyó aquí, desde aquí, desde el nuevo mundo. Manuel Dahmer nos muestra estos dos temas centrales en toda su dimensión. Por eso creo que el título de su obra, Un gran desafío histórico, creo que refleja su contenido. Porque el bicentenario nos permite soñar, construir con la posibilidad de la búsqueda de la igualdad social, de recuperar esta utopía, que está, como hemos dicho, en el inicio de la propia conquista, de la propia destrucción de América. Pero también creo que un mundo globalizado, de muchas culturas, abre la posibilidad, como diría este sabio chileno, de lo que él define como el multiverso, el multiverso, las muchas culturas, ¿cierto? Somos iguales en un mundo de muchas, de muchas culturas. Y creo que esa es la aspiración, el sueño y la posibilidad, como decíamos, de construir una república con ciudadanos para el 2021. Estamos entrando en una etapa política singular. Lo he llamado a la etapa de la crisis de régimen por conversarle en una oportunidad con mi colega congresista, con Marisa. ¿Qué estaba pasando? Una crisis. Sí, una crisis de qué? De régimen, le dije. De verdad es la crisis de régimen, me refería justamente a eso. Que es que la forma como se organiza la relación entre el sistema económico productivo, el sistema político de representación y el sistema administrativo del Estado, con la vida de la sociedad, esa forma como se estructura para garantizar una hegemonía, se ha quebrado. En este momento está en crisis. Eso es lo que trae crisis. Eso tiene que cambiar. ¿Quién lo ha percibido antes que nosotros? La derecha. La derecha más reaccionaria. La derecha que ha estado buscando consolidar acá un gobierno de dictadura para permanecer más largos años en Perú. ¿Y cómo lo quiere hacer la derecha? Muy claro. Vean ustedes cómo evalúa las campañas electorales. Para la derecha, esta campaña electoral última es que ganaron tres fuerzas. Dos neoliberales que disputan entre ellas como gobierno y una tercera que es con Verónica Mendoza, el nuevo Perú, todo el pueblo y la fuerza de izquierda que están ahí, pero que expresan no un número de cantidad de militantes, expresan una vocación de actividad popular, expresan un país, expresan una patria que quiere ser cobro activo en defensa de sus intereses. Eso es lo que expresa esa parte de la votación. Es el 20% un poco más de la votación. Y eso la derecha sabe que no lo puede anular. Entonces, ¿qué está buscando hacer? Cambiar el régimen político. Y en el régimen político poner que, por ejemplo, va a haber elecciones en las cuales se elige al Congreso no en la primera vuelta electoral, sino en la segunda. En la primera se eligen los presidentes. Y una vez que se eligieron los presidentes y no se resulta uno ganador, en la segunda vuelta se elige, junto con las definiciones de segunda vuelta, el primero y el segundo, se elige el Congreso. ¿Qué significa eso? Que el Congreso va a ser solamente de dos fuerzas políticas. Quieren ir a un régimen bipartidista en el país, un régimen político bipartidista. Nuestra lucha es justamente porque hay una democracia integral, porque hay un régimen político proporcional, que el voto se exprese proporcionalmente en representación. Esa es una lucha típicamente democrática y típicamente liberal. Pero no nos quedamos en esa lucha típicamente liberal y democrática. La justificamos y la asumimos como tal. Pero decimos que eso no es suficiente. Porque ese pueblo que quiere expresarse está basado en una patria que tiene una tradición histórica ancestral. Cuando reivindicamos las sociedades andinas originarias, no solamente para mirar la foto del pasado, es porque siguen presentes y vigentes y porque está en nuestra formación del espacio. ¿Por qué en el Perú la complementariedad, la cooperación es tan importante en la vida social? ¿Por qué hasta ahora subsisten las comunidades campesinas indígenas y amazónicas? ¿Por qué razón? ¿Porque simplemente hay una voluntad o hay una ideología? No, porque en el territorio se cultiva a una determinada altitud un producto y a otro otro producto. Y hay que combinar ambos productos. La complementariedad, la cooperación viene de la propia forma como está el territorio desarrollado y las formas de producción y organización. En las comunidades amazónicas, cuando trabajan la tierra, la trabajan como es la tierra amazónica, es débil, van dando grandes circuitos con los cuales van trabajando poco a poco la tierra y van a tener un espacio inmenso. la cooperación es parte de nuestra base civilizatoria. Así como la base civilizatoria en los chinos, como civilización china, y la base civilizatoria en los persas y los árabes, y la base civilizatoria en los europeos, hay una base civilizatoria en nuestro patria, en América, en nuestra América, en nuestra base civilizatoria antino-amazónica. Y uno de sus rasgos es justamente la cooperación en los sistemas productivos y también en la forma de organización y en la forma de presencia. Por lo tanto, tener un pueblo organizado con comunidades campesinas que se traslada a la vida urbana como comunidades urbanas o como forma de asociación urbana, y se traslada a la vida productiva como sistemas de articulación productiva elementales pero que funcionan, eso es parte de nuestra propuesta política. Debe ser parte. Sin esa propuesta política la izquierda electoralmente no existe. Con esa propuesta política, con esa fuerza social, la izquierda electoralmente no solamente existe sino que tiene un poder de ciudadanía con capacidad para que cuando llegue al gobierno por la vida de las elecciones hacer los cambios que sean imprescindibles. Esa es la circunstancia, ese es el desafío que tenemos. Cuando yo veo, por ejemplo, que en un barrio, no quiero mencionar ahora el detalle, pero por ahí está, quienes están en ese barrio, están organizando la distribución del agua potable, la construcción de los sistemas del agua potable. Los propios pobladores se organizan, no les pagan por hacerlo, están organizados para ver cómo se hace, dónde se hace, en qué condiciones se hace, para exigir a la empresa, para exigir al gobierno, y están trabajando. Son copartícipes activos de eso. ¿Eso qué es? Eso es poder de la ciudadanía. Esas son las condiciones que hay que lograr afirmar en este proceso constituyente. Yo sí soy un optimista de la vida. Yo sí soy un férre optimista de la vida. Yo creo de que vamos a ganar las condiciones para el cambio que el país requiere. Y creo que todos aquellos que le tienen miedo a la izquierda deberían empezar a pensar que el futuro del país está en los cambios que la izquierda propone y que el pueblo reclama. Que ahora hay un pueblo patria, se dice quién es el actor social. El pueblo tiene identidad de patria, tiene conciencia de patria crecientemente, todavía no completa. Tiene afirmación de intereses de patria. Eso es el proceso con el cual debemos estar comprometidos. Y ahí ciertamente encontraremos a nuestros emblemas de Tupac Amaro, fundador no solamente de la independencia sino de la base civilizatoria, a Faustino Sánchez Carrión, redactor de la primera constitución que planteaba una república de ciudadanos y no de súbditos y a José Carlos Marieta que pedía un mundo nuevo asumiendo lo más avanzado de la humanidad para tener una patria con libertad y con justicia. Muchas gracias.